Hola, me alegro de que hayas venido. Si estás luchando contra el estreñimiento, no estás solo a... Hoy te comparto mis mejores opciones de alimentos para que las cosas vuelvan a funcionar. Créeme, tus intestinos te lo agradecerán. Primero, el agua. Sí, simple agua. No es exactamente un alimento, pero mantenerse hidratado es clave para combatir el estreñimiento. Beber mucha agua ayuda a ablandar las heces, lo que facilita su evacuación. Trata de tomar unos 8 vasos al día. A continuación, hablemos de la fibra, especialmente la de las frutas y verduras. Las peras son mis favoritas. No solo son jugosas y deliciosas, sino que están llenas de fibra que ayuda a aumentar el volumen de las heces. Y no te olvides de comer la piel, ahí es donde está la mayor parte de la fibra. Ahora pasemos a las ciruelas pasas. Son como un dulce de la naturaleza y una fuente de energía para aliviar el estreñimiento. Las ciruelas pasas contienen un laxante natural llamado sorbitol, que ayuda a atraer agua a los intestinos, lo que facilita el paso de las heces. Solo un puñado al día puede marcar una gran diferencia. Los frijoles, los frijoles, esa fruta mágica, ¿verdad? Bueno, también son fantásticos para tu salud digestiva. Ricos en fibra, los frijoles ayudan a aumentar el peso y el tamaño de las heces. Ya sea que elijas frijoles negros, rojos o garbanzos, incorporarlos a tu dieta puede ayudarte a mantenerte regular. Por último, pero no menos importante, no nos olvidemos de los cereales integrales. Cambiar el pan blanco por el integral puede tener un impacto significativo en tu salud digestiva. Alimentos como la avena, la pasta integral y el arroz integral son excelentes opciones para agregar más fibra a tu dieta. Así que ahí lo tienes, mis mejores alimentos para ayudar a combatir el estreñimiento. Recuerda que incorporar estos alimentos a tu dieta de forma gradual es clave para que tu cuerpo se adapte sin gases ni molestias excesivas. Y como siempre, si el estreñimiento persiste, sería una buena idea hablar con tu médico. Gracias por sintonizarnos, por una persona más feliz y saludable.